Bueno, mi nombre es Kevin Jiménez y le doy gracias a esta oportunidad que nos han dado. Y estamos aquí echándole ganas, con muchos esfuerzos hemos entrenado y hemos seguido luchando, hemos seguido adelante y le damos gracias a Honduras por habernos invitado en este segundo torneo superamericano. Estamos aquí como en el equipo de El Salvador, somos una selección que estamos ahí echándole muchas ganas para poder seguir adelante y que me da el placer de estar aquí en esta preciosa tarde, dando esta preciosa entrevista. Gracias, mandale saludos a tu gente. Le mando muchos saludos a todos los de mi gente, a los de mi país, a los de El Salvador.